Hola, en este video les voy a enseñar a pintarse las uñas con diseño de una calavera. Y los materiales son pintura de uñas de color blanco, negro, un pincel y un recipiente para poner pintura. Veamos el procedimiento. Como primer paso, pondremos una base de pintura blanca en nuestras uñas. En este caso, ya se lo apliqué para que sea más rápido. Posteriormente, tomaremos un poco de pintura negra y lo pondremos en nuestro recipiente. Tomaremos nuestro pincel y pondremos dos puntos negros en la parte inferior, que serán los ojos, de esta manera. Luego, tomaremos otro poco de pintura y lo pondremos en forma semicircular, que será la boca. Ya que tengamos los ojos y la boca, haremos como unas rayitas en las partes laterales de la uña, de esta manera. No importa que no les quede tan perfecto. Y esperaremos a que se seque. Una vez que se haya secado, se verán de esta manera. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y dejar un like.